¿Cuándo cambiarte a una cámara frigorífica y dejar tus freezers? Yo soy el ingeniero Kevin Gostares y hoy te voy a decir a ti cuándo cambiarte a una cámara frigorífica y dejar tu freezer. El método de enfriamiento de los freezers es a través de contacto de la chapa metálica. Esto que hace que cuando mi producción es mucha y el freezer está lleno, el producto que está cercano a la chapa metálica se daña y el producto que está al centro no se enfriamos geniamente e igual se daña. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me encargo la cámara frigorífica? Lo del método de enfriamiento es a través del aire y todo se enfría homogeneamente y no se daña. Entonces, si tú quieres incrementar tu venta y mantener tu producto en óptimas condiciones, lo que tienes que hacer es cambiarte a una cámara frigorífica.